¡Suscríbete al canal! ¡No pasa nada! Ataca a fondo Racing y Carrizo detiene bien. El juego en el centro del campo. Insiste River, penal. Ejecuta a Zárate y vence a Domínguez. Racing no se a Milana. En un ataque entra Pizzuti. Sale Carrizo. Lo supera. Uno a uno. Racing se pone en ventaja pero los visitantes empatan. Tira Sibori. Gol. Desde la franja llevan peligro a la base local. Ataca a Domínguez. La segunda parte muestra primacía racinguista. Violento remate de Vendiburo. Gol. La suerte está echada. Entra profundamente Macchio. Tira y vence por cuarta vez a Carrizo. Finaliza el clásico. Úbilo ancho en la tribuna y tres punteros en la tabla. Tira Sibori. Gol. Tira Sibori. Gol. Tira y vence por cuarta vez a Bull. Gol. Gol.